Centro de Formación y Proyectos SERMAS. Un grupo de profesionales con experiencia y talante permiten afrontar todos los retos en formación, cursos privados, oposiciones, repaso de ciencias, letra e idiomas, pruebas de acceso e informática. En colaboración con otras entidades públicas y privadas, garantizamos una formación de calidad. Innovación, calidad y satisfacción de nuestros alumnos es uno de nuestros objetivos. Ven y conócenos.